¿Cuál es el número? 7 No me gusta, Manuel No me gusta, Manuel No, por mí no tiene Es difícil, me da igual A mí el tamaño me da igual Pero a ti para las primeras veces Mejor más que a ti Se pasa Se pasa De esta forma de esto ya Me parece demasiado grande para ti ¿Cómo es, Agostina? Con reducción Shhh Pero aquí no se puede restar Puede no dar el mismo número Hay que hacer otra cosa antes ¿Qué hay que hacer, Manuel? Ah, yo, yo Cuando hay uno positivo ¿Esto positivo se pone 1 negativo? ¿Y qué más? Tú verás R de H Y por ejemplo Si sacamos el valor A X Sería 4X No, 4 por 45 3 Menos 2Y Pero me tienes que explicar Lo que estamos haciendo Hay que multiplicar La primera ecuación Por el coeficiente de X En la segunda ¿Vale? 4 Y hay que multiplicar La segunda ecuación Por el coeficiente de X En la primera Que es 3 ¿Tu profe qué te ha dicho? ¿Que le cambie el signo a esto? ¿Qué? ¿Menos 3? Muy bien Y ahora hago la operación 4 por 3X 12X 4 por menos 2Y Menos 8Y Menos 3 por 4X Menos 12X Menos 3 por más 3Y Menos 9Y ¿Y ahora qué hago? 12X Menos 12X 0 Menos 8 Menos 9 ¿Qué? Las dos cosas Y ahora tengo que sacar la X Yo sé ponerlo Pero no me lo he friado Es lo mismo Y esto no me lo he preguntado Voy a poner la acción Directamente Ahora, ahora ¿Cómo saco la X? Pues me vengo a esta Por ejemplo Y queda 3 por menos 3 por X Menos 2 por menos 1 Igual a 14 Me queda 3X igual a 12 Y X igual a 4 ¿Vale? Venga 2 por menos 1 Y 3 A 2 por menos 1